¡Muy buenas a todos chavales! Bienvenidos a una pedazo de reacción de nuestro compañero Mesita y Claudi Clum Desde que conocí con Peke a Claudi, he dicho, yo a este chaval reacciono a todos, porque me parece súper bruto Y encima Mesita, entramos a saco chavales, entramos a saco Así que nada, no olvidéis suscribirse, darle a like, seguirme en Instagram por acá Y nada, vamos a ver que nos traes Ah, ya que nos traes Colorido y tal, venga Ajá Como entra, en plan la base Me si te lo sigo poco Me si te lo sigo poco Pero las canciones que he escuchado de él son en plan Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo ¿Sabes? En plan, son súper Wow, ¿qué pasa aquí, tío? ¿Qué pasa? Y Claudi lo escuché con la de Peke y no lo escucho más Y quiero ver qué hacen esto, tío Vale, va bien, va bien, va bien, va bien, la otra fue brutal Esta va perfecto Sigue ahí El chaval que ha editado nos ha dicho, es lo típico, en el comentario lo podéis poner por aquí debajo ¿Cuántos colores quieres? O sea, ¿cuántos efectos quieres en la edición, no? Y dice, todos Y ahí los tiene, chavales Bienvenidos al vídeo de los colores Ese cambio Atención a este cambio, va a ser muy clave la canción ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¿Qué pasa la cara ahí? Pero ¿qué pasa? What the fuck? ¿Por qué ponen eso, tío? Me parece... La voz de Mesita se me parece a alguien, tío Os lo juro No sé, decirme que no recuerda por aquí Porque a mí me recuerda a alguien a saco, tío Nos matamos como aquel día Si me corren la policía ¡Oh, como dice mi niño! La gata es tuya, bicho es mía ¡Prr! Está haciendo la parte de Peque Está haciendo la parte que hizo un Peque Es que como entra este hombre, por favor Chicos, es la canción, es la canción Es la canción Titularla La canción La canción del momento ¡Qué mierda es esto! ¿Por qué tiene tan pocas visitas, tío? ¡Qué cancionazo, tío! Entre los dos hay una mezcla explosiva Que tú dices ¡Se me abren los jete! ¡Ya! ¿Me tiene acostumbrado? ¿Tú ya lo sabes, va de lado? ¿Qué, qué? ¿Es que eres? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pesta, bicho? ¡Ah! Eso no funciona ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Se ha ido a grabar el desguazo de mi tío Felipe El que coge chatarra, ¿no? Gente, no sé qué hemos hecho Había un momento de explosión brutal Yo me he venido herribísima Perdone, si os he dado cringe Normalmente en el suelo Ya de sí Pero esta vez me he llevado, ¿no? El nivel Bueno, eso Espero que no os haya rayado Ese movimiento increíble Antropológico Y nada Espero que os haya encantado este vídeo Dadle like Suscribirse Instagram LOL WTF Madafaka Nos vemos con más Y mejor En un próximo vídeo ¡Chaito!